Mis hermanos, los espero dentro de un rato en la en la predica. La mejor noticia del mundo ha llegado. Así que es un mensaje de Navidad tremendo. Así que nos vemos en un rato. Dios lo bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Cristo libera e invite a todos sus amigos contactos a este servicio. Aleluya, ¿ok? Va a ser de gran bendición. De gran bendición.